Quisiera gritarle al mundo Cuanto yo te estoy queriendo Quisiera decir sin miedo Cuanto yo te estoy amando Quisiera decir sin miedo Cuanto yo te estoy amando Eres mi vida, mi amor, mi mundo entero Yo no podría vivir si no es contigo Y si algún día me falta tu cariño Me moriría sumir en el olvido Vives en mi mente, vives en mi alma No podré olvidarte para amarte vivo Este amor tan grande que invade mi pecho Solo con la muerte podré arrancarlo Este amor tan grande que invade mi pecho Solo con la muerte podré arrancarlo Eres mi vida, mi amor, mi mundo entero Y yo no podría vivir si no es contigo Y si algún día me falta tu cariño Me moriría sumir en el olvido Vives en mi mente, vives en mi alma No podré olvidarte para amarte vivo Este amor tan grande que invade mi pecho Solo con la muerte podré arrancarlo Este amor tan grande que invade mi pecho Solo con la muerte podré arrancarlo Vives en mi mente, vives en mi alma Vives en mi mente, vives en mi alma No podré olvidarte para amarte vivo Este amor tan grande que invade mi pecho Solo con la muerte podré arrancarlo Este amor tan grande que invade mi pecho Solo con la muerte podré arrancarlo 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 Solo con la muerte podré arrancarlo